El esfuerzo del hombre minero Entre pampas, alturas y mar Cerce el grito de gloria y anhelo Por el cobre su gran mineral Como largo remanso de vida Pasa el lobo buscando crecer En torrente de luz y esperanza Donde el hombre comienza a nacer En torrente de luz y esperanza Donde el hombre comienza a nacer Cóbrelo a tu fuerza, tu garra Nos entrega una gran ilusión Tu coraje alimenta las almas Renoblando el minero valor Y tu nombre recorra en el viento Cóbrelo a tu gran campeón El deporte en arte se le alivia El esfuerzo, el afán y el sudor Si hay nobleza, generosa y victoria Y humildad bajo el brazo de Dios Adelante los honros del desierto Con su tembre, destreza y honor A ganar ese lema naranja Y gritaré cóbrelo a campeón A ganar ese lema naranja Y gritaré cóbrelo a campeón Cóbrelo a tu fuerza, tu garra Nos entrega una gran ilusión Tu coraje alimenta las almas Tu coraje alimenta las almas Redoblando el minero valor Y tu nombre fregona en el viento Cóbrelo a un gran campeón Cóbrelo a tu fuerza, tu garra Nos entrega una gran ilusión Tu coraje alimenta las almas Tu coraje alimenta las almas Redoblando el minero valor Y tu nombre fregona en el viento Cóbrelo a tu gran campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!